Bueno, ya estamos disfrutando la grata compañía de Iván Canelas Lizárraga, que noche a noche nos acompaña en este momento del Mundo Paralelo. ¿Qué dices, don Iván? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú tranquilo? Tranquilo. Hoy no vamos a hablar de fútbol, hemos dicho, ¿no? Yo creo que hay que hablar un poquito de fútbol para no romper la tradición, Gringo. Bueno, ya, a que sea al final, Pedro, por favor. Bueno, como usted diga, como usted diga, Gringo. Dale, te dejaron un poco desconcertado esas imágenes, desconcertado esas imágenes que mostrábamos para ir al corte. Totalmente. Seguramente muchos han quedado igual, han dicho, ¿qué están mostrando? ¿Qué es eso? A ver, vamos a ir un ratito, un pinchacito rápido. Esto nos va a ubicar ahora mismo José Miguel Manzanera, que se ha trasladado al lugar. Seguramente gente que está siguiendo el partido de Cuchabamba, que ahora mismo tiene al Bolívar todavía perdiendo, descontó el equipo celeste, pero está todavía en desventaja, 2 a 1 está perdiendo en Cuchabamba. José Miguel, ¿dónde estás? A ver, cuéntanos, es un reducto bastante celeste por lo que vimos, ¿sí? Así es, acá en la Ciudad de La Paz, la gente se ha vestido de celeste en esta noche, Gringo, porque Bolívar está jugando en la ciudad de Cuchabamba frente a Bilsterman, y son noticias un poco tristes para el equipo celeste, porque está perdiendo 2 a 1 en el partido que se está desarrollando allá. Nosotros nos encontramos acá en la zona de Tembladerani, en un lugar muy reconocido por toda la gente bolivarista, como es el Pollo Académico, donde la gente normalmente cuando Bolívar juega de manera de visitante, bueno, usualmente los bolivaristas vienen a compartir un alimento y a poder presenciar el partido, pero el día de hoy los hinchas están un poco preocupados acá con el resultado que se está llevando a cabo en este momento en el partido, son 75, 76 minutos ya de juego que se está desarrollando, y bueno, acá vamos a hablar también con parte de los hinchas que están aquí. Señor, muy buenas noches, el partido un poquito difícil y complicado para Bolívar. Sí, un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, no está desplegando buen juego Bolívar, deberían poner más voluntad, más ganas, ¿no? Para hacer un mejor partido. ¿Usted cree que vayan a remontar? Sí, como está jugando ahorita sí pueden remontar, ha mejorado el juego de Bolívar. Perfecto, señor. ¿Siempre apoyando acá al equipo Celeste? Sí, siempre apoyando, pero un poco renegando hoy día, porque tanta expectativa han creado, pero no se ha alegrado como se esperaba, ¿no? Pero tengo las esperanzas de que vamos a remontar el... ¿A remontar? Sí, el marcador vamos a remontar. Perfecto. Estamos también con don Pablo, quien es el dueño de acá, del pollo académico, que nos ha permitido ingresar a sus instalaciones. Don Pablo, sufrido partido que se está viviendo en Cochabamba. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la visita y, bueno, bienvenidos. Sí, bueno, es un partido que es un nuevo campeonato, la Copa Tigo, y, bueno, siempre con la esperanza de que Bolívar siga adelante, ¿no? Yo creo que hay un poco de cambio de estrategia, o sea, cambio de DT. Siempre, cuando hay un cambio de DT, siempre influye un poco que el equipo tiene que engranar, tienen que conocerse más, hay nuevos jugadores, y así que no se pierde la esperanza de que Bolívar también se monte y sea un buen equipo, como siempre. Bueno, faltan dos goles, nada más. Sí, exactamente, yo creo que sí, pero es un campeonato que ahora está empezando, y, bueno, siempre tener la esperanza de que Bolívar va a ser entre los primeros. Perfecto, don Pablo, muchas gracias por dejarnos ingresar a su restaurante. Ahí está la esperanza gringo todavía que la gente tiene en este momento, que va a remontar Bolívar, 77 minutos, 2 a 1. Va ganando Bils, hermanas, del momento, pero vemos que Bolívar está tratando de, bueno, llegar al empate y remontar este partido, y, bueno, la hinchada no pierde la esperanza. Esto es lo que está aconteciendo acá en la zona de Tembladerani, donde la gente, los bolivaristas, están presenciando el partido y esperando que Bolívar vaya a remontar y haga, bueno, nuevamente un partido histórico en el Capriles, en la ciudad de Cochabamba. Es lo que te podemos informar a este momento de la noche de lo que se está desarrollando en el partido entre Bilserman y Bolívar. Muy bien, gracias a José Miguel, por supuesto, un saludo a todos los hinchas bolivaristas, que seguramente ahorita están prendidos a la sintonía de un canal de televisión o una radio para seguir las incidencias de ese juego. Esperemos que logre remontar, a ver cómo le va en última instancia. Habíamos dicho que íbamos a hablar de fútbol y hemos hablado de fútbol. No vamos a decir que All By Ready perdió 3 a 0. Dale, vamos. ¿Cómo anda, gringo? ¿Qué dicen las redes? Hoy día ha habido muchísima información, tenemos tres temas interesantes de actualidad. Dale. Y quiero pedirles a ver a los compañeros que pongamos las imágenes del primer tema, porque tiene mucho que ver. Hoy día en París se está llevando a cabo una reunión de la UNESCO, una reunión... Mira, antes de darte el contexto, estas imágenes el 8 de enero de este año han dado la vuelta al mundo. Un grupo enorme, miles y miles de bolsonaristas, como tú recuerdas, han tomado el Palacio de Planalto en Brasil, la Corte Suprema, el Congreso de Brasil, han robado, destruido, etc. Ahí están las imágenes, todo el mundo ya las ha visto. Y, bueno, los gobiernos, la mayoría de los gobiernos del mundo, por no decir todos los gobiernos democráticos, han condenado este tipo de actitudes en Brasil a una semana tan solo de la posesión del presidente Lula. Pero, ¿por qué estamos viendo estas imágenes, gringo? Porque hoy día en París se está llevando a cabo el Congreso Mundial, llamado por la UNESCO, para analizar el tema de Internet y el odio y desinformación en Internet. Miles de personas están participando ahí, representantes de todos los gobiernos, activistas, directivos de las plataformas de las redes digitales. Entonces, es realmente un evento gigante que concentra a miles de personas, como te digo. Y hoy el presidente Lula, tenemos el tuit del presidente Lula en la misma carpeta, leyó una carta, esas son imágenes del evento, del evento mundial al que nos hacemos referencia, leyó una carta en la que denunció y acusó a los bolsonaristas de haber preparado todo ese bochorno que acabamos de ver hace un rato para la democracia de Brasil y del continente, y acusó a esta gente de haber utilizado las plataformas, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea para organizar y llevar a cabo esa manifestación que tuvo condena mundial el 8 de enero. ¿Y qué dijo el presidente Lula? Instó a la comunidad internacional a actuar ahora contra las campañas de odio en las redes sociales. Y dijo que lo que ocurrió ese día fue la culminación de una campaña iniciada mucho antes que utilizó la mentira y la desinformación como munición. Esta campaña fue alimentada, dijo, organizada y difundida a través de varias plataformas digitales y aplicaciones de mensajería. Esto debe terminar y una frase que es la que a mí la más me gustó es la que dice No podemos permitir que la integridad de nuestras democracias se vea afectada por las decisiones de unos pocos actores que hoy controlan las plataformas. ¿Quiénes controlan las plataformas, gringo? Mark Zuckerberg, Elon Musk, los dueños de Google, Larry Page, Sergey Brin y este mensaje va dirigido a ellos de un presidente, del reelegido presidente Lula y está causando bastante repercusión esta nota porque además la premio Nobel de la Paz del 2021, la periodista María Reza ha secundado en las declaraciones del presidente Lula y ha advertido que la única forma de contener el odio y la desinformación en las redes sociales se resume en una motáfora que a mí me gusta muchísimo y que dice así Es como tener un río contaminado y buscar resolverlo tomando una botella de agua purificándola y volviendo a echar el líquido a la corriente Hay que mirar la fábrica que está contaminando el río ella es María Reza y cuál es la fábrica que está contaminando el río evidentemente son los dueños de las plataformas son las plataformas como tal y estos grupos que se organizan y que envían esos mensajes de odio a través de las redes y que no tienen control que no reciben el control de los dueños de las plataformas que en algunos casos son muy acuciosos para hacer los controles y en otros muy permisivos Podría decirte que los partidos de derecha reciben el apoyo disimulado de estas plataformas y que estas plataformas son realmente demasiado estrictas cuando se tratan de plataformas o de organizaciones progresistas Mañana seguramente vamos a estar hablando más sobre este tema sobre esta reunión tan importante que tiene que ver con internet gringo Muy bien, buenísimo Sí, muy interesante el tema, ¿no? Sí, y bueno, vamos a desarrollar el siguiente tema que tiene que ver con otra declaración Hoy día el nuevo directivo de Samsung del gigante coreano de dispositivos móviles, de televisores, etcétera en Reino Unido ha hecho una declaración polémica y ha dicho que él nunca le daría un teléfono inteligente de los que él mismo fabrica a su hija de 11 años Él dice que no le daría este tipo de dispositivos porque quiere controlar las emociones y la autoestima de su pequeña Bueno, evidentemente nosotros siempre nos hemos dado cuenta que estos aparatos y la conexión a internet que viene con estos aparatos podría estar modificando el comportamiento de nuestros hijos y nosotros como departamento de prensa de Avia Yala nos hemos dedicado a buscar información en cómo los dispositivos móviles conectados a internet afectan la salud de nuestros niños y esta es una información muy importante que queremos compartir hoy con nuestros televidentes con nuestros televidentes porque, gringo, hemos encontrado información interesante organizaciones estatales pediátricas tanto de Estados Unidos, Japón y Canadá han detectado e incluso hay un decálogo de cosas que los padres, los abuelos y los mismos niños deberían evitar hacer para sufrir problemas de salud que evidentemente ahorita no los estamos viendo pero que en el futuro van a empezar a ocurrir y hay un decálogo súper interesante que hay que compartirlo con la gente gringo a ver, como punto número uno podemos señalar que el uso de dispositivos móviles a temprana edad lo que va a provocar es un déficit de atención retrasos cognitivos problemas de aprendizaje aumento de la impulsividad y rabietas perjudica en el desarrollo del niño en las capacidades retrasa su proceso de alfabetización después provoca obesidad a causa, obviamente, del sedentarismo altera el sueño porque muchos chicos están conectados hasta muy tarde duermen menos por lo tanto hay cambios de humor al día siguiente cansancio, etc. produce enfermedades mentales y esto es un dato crítico ansiedad infantil déficit de atención trastorno bipolar psicosis y otros también conductas agresivas porque bueno muchas de las plataformas más vistas en internet tienen que ver con juegos violentos entonces eso repercute en el comportamiento de los chicos adicción infantil muchos de los chicos son adictos a los dispositivos móviles eso lo sabemos muy bien quienes tenemos niños en casa además la Organización Mundial de la Salud ha alertado que los niños que están demasiado tiempo expuestos a los dispositivos pueden desarrollar ciertos tipos de cáncer absolutamente grave y la sobreexposición a estos dispositivos hace que los chicos sean más vulnerables explotables y expuestos a abusos conocemos miles de casos en los que se han utilizado las plataformas digitales para atraer a niños y abusarlos a traficar con ellos, etc. entonces esta información me ha parecido muy importante que la compartamos con la gente porque es muy necesario tomar en cuenta siempre esto al momento de darles a nuestros hijos de estos dispositivos y además darles conexión irrestricta a internet se sugiere que de 0 a 2 años los niños no tengan ningún contacto con ningún tipo de dispositivo gringo y la verdad es que esto está ocurriendo cada vez en el mundo cada vez bebés están siendo distraídos por las tablets o los teléfonos de sus papás increíble, ¿no? es así hoy estás un poco negativo con las redes y con todo aquello pero yo quiero confesarte entre Samsung y Lula les has dado con todo quiero confesarte que yo personalmente soy una persona muy crítica con las redes sociales pienso que hay mucha información que debemos desarrollar mucha conciencia que debemos desarrollar las redes sociales no son una panacea los seres humanos utilizamos herramientas muchas veces como armas o como herramientas que pueden ayudar en nuestro porvenir pero hemos demostrado que la mayoría de los casos las utilizamos como armas entonces pienso que parte de nuestro trabajo gringo tiene que ser un poquito generar conciencia y educar a la población que nos ve respecto de los peligros de las redes sociales y de las cosas buenas que también tienen las redes que las vamos a hablar también en este espacio Muy bien vamos al último tema Sí quiero comentarte que algo polémico ocurrió hoy día en la Unión Europea porque la Unión Europea ha decidido prohibirles a sus funcionarios que tengan la aplicación de TikTok en sus dispositivos esto es parte de la guerra cibernética que está ocurriendo entre Occidente y Oriente y a partir del 15 de marzo los funcionarios que son miles de la Unión Europea de la Comisión y del Consejo de la Unión Europea ya no pueden tener la aplicación TikTok descargadas en su teléfono ¿esto por qué? porque la comisión que regula este tema dice que los chinos que son los que manejan TikTok pueden estar robando datos y bueno como estos empleados estos funcionarios manejan temas estratégicos de la Unión Europea pueden estar extrayendo datos de ahí ¿no? entonces bueno esta es una política calcadísima de lo que acaba de ocurrir también en Estados Unidos un poco raro ¿no? que Europa copie cosas que vienen de Estados Unidos en materia de política pero es así y bueno la mesa está servida para la polémica lo que quiere evitar la Unión Europea es esto pero ellos saben muy bien ¿no? parecería los usuarios de redes dicen que los únicos que tienen derecho a robar los datos son las plataformas de Occidente y las de Oriente no recordemos que China en China no existe Facebook no existe Instagram existe una plataforma que se llama WeChat que podríamos decir que es su versión de WhatsApp que es una de las más seguidas del mundo porque la mayoría de los chinos la tienen y bueno así están las cosas en el mundo cibernético esta guerra cibernética que se está empezando a dar es muy interesante en este tema y vamos a seguir hablando también de estos temas en el futuro gringo seguro que sí nos quedan dos minutitos Iván hoy pasó algo que en este ámbito en el que vivimos hoy de la posverdad y de que cada uno cree lo que quiere he visto en redes como mostraban un momento en el que en un acto que se estaba realizando en el norte de Potosí se acerca el expresidente Evo Morales para participar en un acto y una de las personas que se encontraban ahí sentadas agarra y tira la silla lo desaira al expresidente Evo Morales en una actitud que se ha difundido una y cien mil veces pero fíjate que quedó un poquito ahí la historia para quienes quieren que quede ahí quedó ahí como Evo Morales no lo quiere lo rechazan en el norte de Potosí los campesinos ya no lo quieren los indígenas ya no lo quieren ver le echaron la silla bueno vistos y considerando esto tiene una segunda parte que seguramente no se ha difundido con tanto entusiasmo como la primera en la que se lo ve a Evo Morales en ese mismo lugar tomando asiento ya no se lo ve al otro señor al que tiró la silla y se lo ve a Evo Morales tocando un guitarrón ¿no es cierto? es típico del folclore del norte potosino ¿verdad? entonces la historia continuó ¿verdad? no terminó en que Evo Morales perdió la silla ¿verdad? o le echaron la silla de Evo si no terminó con que pasó que este señor al que luego identificaron como un funcionario de ¿cómo se llama? Alianza Social Alianza Social A.S. que es el partido político del señor René Joaquino que en determinado momento fue aliado de Evo Morales pero que después no y después sí y después no es decir un hombre que tuvo así un comportamiento un poco zigzagueante en el tema político y que tiene su partido y este señor es funcionario del municipio de Uncia entiendo ¿no es cierto? y en esa condición como militante de A.S. obviamente lo vio a Evo Morales y qué mejor que hacerle un desprecio eso es lo que quedó registrado pero entiendo que las redes después se encargaron de decir primero ¿quién es este señor que hace ese desaire? no sé si tienen la imagen hay un video que seguramente ha circulado un millón de veces donde se ve el momento en el que retiran la silla bota la silla el señor de una manera absolutamente desaprensiva pero luego al señor ese lo bajan entiendo que después lo cuestionaron etcétera le increparon y le dijeron ¿qué te pasa? y Evo Morales terminó continuó el acto ya con Evo sentado allí en la silla no sé si tienen todas esas imágenes porque seguramente no nos van a creer si no las mostramos Iván un minutito para sintetizar esto es parte de lo que hemos estado hablando en nuestro primer tema el discurso de odio y de desinformación en las redes sociales muchos medios de comunicación y usuarios en redes colgaron la parte cortada del video solamente la parte en la que este señor que no es dirigente es funcionario una gran diferencia entre ser un funcionario y ser un dirigente tira la silla para que el expresidente no se siente pero no muestran ni el antes ni el después solamente muestran esa parte y ¿qué es lo que ocurrió antes? el presidente el expresidente llegó a un CIA para una celebración de carnaval y ahí bueno esas son las imágenes las tenemos eso es cuando botan la silla que es la imagen que han mostrado todos eso es lo único que han mostrado los pocos segundos del desaire lamentable realmente que esto ocurra con un expresidente ya está es parte del ejercicio democrático si tú quieres verlo así votar sí me encantaría sí qué vas a hacer digamos vamos a tomarlo así sí por supuesto la imagen no sé si tienen la imagen pudiéramos ponerla ya tenemos que irnos con el resumen ya estamos contra el reloj la última imagen donde se lo ve justamente al expresidente Morales ya participando del acto minutos después de este lamentable incidente y ya participando y estando ahí con las personas que estaban en esa misma testera tocando un instrumento musical etcétera seguramente como un poco recomponiendo la situación que fue seguramente un momento muy incómodo muy ingrato para todos los que estuvieron allí presentes bueno hay este tipo también de manifestaciones de cierta intolerancia o de prácticas políticas que de pronto llevan a esos escenarios no es cierto no entiendo la necesidad de que ese señor haya tirado la silla de esa manera pero bueno ya está terminó así la situación la situación